El uno que bailo yo es la cumbia y tiene sabor, se pinta de colorado y de tumba, muadero. Invito a los morenos y rubios, bailen como yo, el ritmo que les encanta y les gusta, báilalo. Hey, hey, ¿qué voy a hacer? Se me mueven las manos, se me mueven los pies. Muévelo, muévelo, dale a vuelta otra vez, mueve el cuerpo despacio, cambia el paso al revés. Hey, hey, ¿qué voy a hacer? Se me mueven las manos, se me mueven los pies. Muévete pa' allá, muévete pa' acá, hasta acabar el cabal a cumbia sin parar. Hey, hey, ¿qué voy a hacer? Se me mueven las manos, se me mueven los pies. Muévelo, muévelo, dale a vuelta otra vez, mueve el cuerpo despacio, cambia el paso al revés. Hey, hey, ¿qué voy a hacer? Cuando suena el tambor, se me va el corazón. Me grito, suena le fuerte a las tumbas, también al tambor. Te pido que no se acabe la cumbia, siguieron. Me grito, suena le fuerte a los morenos y rubios, bailen como yo, el ritmo que les encanta y les gusta. Báilalo. Hey, hey, ¿qué voy a hacer? Se me mueven las manos, se me mueven los pies. Muévelo, muévelo, dale a vuelta otra vez, mueve el cuerpo despacio, cambia el paso al revés. Hey, hey, ¿qué voy a hacer? Se me mueven las manos, se me mueven los pies. Muévete pa' allá, muévete pa' acá, hasta acabar el cabal a cumbia sin parar. Hey, hey, ¿qué voy a hacer? Se me mueven las manos, se me mueven los pies. Muévelo, muévelo, dale a vuelta otra vez, mueve el cuerpo despacio, cambia el paso al revés. Hey, hey, ¿qué voy a hacer? Cuando suena el tambor, se me va el corazón. Hey, hey, ¿qué voy a hacer? Se me mueven las manos, se me mueven los pies. Muévelo, muévelo, dale a vuelta otra vez, mueve el cuerpo despacio, cambia el paso al revés. Hey, hey, ¿qué voy a hacer? Se me mueven las manos, se me mueven los pies. Muévete pa' allá, muévete pa' acá, hasta que amanezca va la cumbia sin parar ¿Qué, qué, qué voy a hacer? Se me mueven las manos, se me mueven los pies Mólero, mólero, dale a vuelta otra vez, muere el cuerpo despacio, cambia el paso al revés ¿Qué, qué, qué voy a hacer? Cuando suene tambor se me va el corazón ¿Qué, qué, qué voy a hacer? Gracias